Hola soy Leo del Eternit ¿Qué os traigo hoy? Pues hoy como veis os traigo este JX de Pterosaurus un drone que se sale de lo normal un drone con forma de dinosaurio que la verdad que es una gozada volar lo he probado nada más que en interior de verdad que no he podido salir a exterior, me acaba de llegar y me ha encantado, super estable, un vuelo super ligero vuela muy bien, ya os diré como lucha en exterior con el aire me imagino que tampoco será una locura porque la verdad que al tener tanta envergadura os lo voy a enseñar ahora me imagino que el aire le afectará muchísimo pero bueno en un día en calma tiene que estar super guay volarlo en exterior ya os digo que me encanta probar cosas nuevas y salirme de la norma porque al final estamos todo el día, a ver que por aquí me parece que hay algo metidos dentro de las instalaciones y nada, va metidos dentro de la norma, al final volamos los drones, son todos muy similares y la verdad que estéticamente super chulo no me digáis que no o sea, cambia material super blando, como veis me imagino que tampoco se romperá el primer golpe espero no tengo ganas, tampoco os puedo decir si es resistente o no porque no le da ningún cachiporrazo pero bueno, los cuatro golpecitos que le da por casa la verdad que los ha resistido muy bien y es algo distinto no es nuevo, ya sabéis que no es un modelo que acaban de salir pero es algo innovador algo gracioso no está volando lo típico de todos los días así que nada, ahora seguimos hablando de instrucciones en chino y en inglés no vamos a sacarlas si os digo que es un drone muy básico vuela y ya está ni modo Headless, ni Querretun, ni nada de nada a ver, que viene por aquí mando de control muy bien mando de control cuatro palas de repuesto este no nos trae ni desktop ni mirador siquiera la verdad que tampoco sabemos para qué no os iba a hacer falta pero bueno, mando de control ya sabéis como el del equipos cuatro pilas LR03 lado AAA encendido de acuerdo, botón de encendido trin derecha e izquierda trin adelante atrás a ver, que lo veáis bien trin derecha e izquierda trin adelante atrás trin de ascensión trin giro sobre su eje modos de velocidad a ver si escucháis modo 2 modo 3 tres modos de velocidad y este botoncito si tuviéramos la cámara porque podemos coger una cámara para este drone de acuerdo yo no lo recomiendo por lo que es una tontería pero bueno lo que os digo, dejamos presionado se nos apaga el mando un drone que vamos a pesar ahora mismo a ver si esto quiere trabajar si y nos pesa unos cincuenta y ocho gramos por los sesenta ronda la batería una batería de siete con cuatro voltios cuatrocientos miliamperios seis minutos siete de vuelo depende el modo de vuelo que pongamos veis que es alargadita bueno trae su cargador para cargarlo con un cargador balanceador y conector JST JST no en T el normal de toda la vida vale hay que comprar las suyas porque son especiales ya veis que son alargadas una batería que nos viene pesando veintitrés gramos de acuerdo pesa bastante para lo que pesa el drone cargador cargador sb balanceador de acuerdo no tenemos mucho sabéis que las de siete con cuatro siempre van con balanceadores al tener dos celdas de acuerdo entra bastante bien en su compartimento pero es lo que os digo hay que coger las suyas veis va por aquí atrás por el culete de el telodáctilo o lo que sea esto conectaríamos la batería y este drone no tiene botón de encendido y apagado veis empiezan a parpadear solo tiene dos led azulitos a los lados pero bueno yo creo que problemas de localizar la cabeza va a ser que no tenemos no? porque tiene cabeza o sea que no tenemos problema encendemos el mando steve arriba steve abajo drone sincronizado aparte de los trimeos le podríamos resetear los dos steve hacia la izquierda si los dos steve hacia la izquierda hacia aquí resetearíamos el drone empieza a parpadear y ya se queda fijo de acuerdo digo un drone bastante estable no se si llegareis a verlo mirar que estabilidad que le estoy volando delante de mi cara y no tengo problema ninguno giro sobre su eje no es que sea muy bueno el giro sobre su eje la verdad que quizá un poco lento pero me imagino que con la pedazo envergadura que tiene le sería complicado girar más rápido motores estilo a los del v si va a decir del simax 5 pero no son los del v686 y todo este tipo de drones como veis las hélices son de tres aspas y un drone super estable yo creo que también se estabiliza muchísimo con las hélices que tiene un vuelo muy similar al de un avión no es un avión porque es un drone ya veis que es multirotor tiene cuatro motores pero vuela muy parecido la verdad no sé cómo absorberá los golpes de aire porque con tanta envergadura tanto cuerpo yo me imagino que el aire le costará y lo volteará algo pero bueno en exterior os lo contaré que tal vuela ya sabéis que tiene tres modos de velocidad o sea que no tendríamos problema bueno un conector aquí como veis de tres pins que sería para la cámara le podríamos poner cámara yo no sé tampoco le pondría cámara a un drone así pero bueno un drone que se sale de lo normal volamos algo distinto es un vuelo muy bueno en interior lo vais a ver vuela genial y ya os subiré un vídeo en exterior y os comentaré que tal así que nada nos vemos en un próximo vídeo hasta la próxima chicos